Todos los días se incrementa la frontera agrícola de Santa Elena gracias a la inversión privada. Va el aumento de la inversión. También hubo un gran aporte que dio el gobierno anterior en hectáreas para las comunas. Más de 4.000 hectáreas a lo largo del trasvase se pudieron implementar. Y entonces vemos que esto se va incrementando. Todavía falta por hacer, por ejemplo, en el sector de Javita, en Colonche, faltan implementar 2.500 hectáreas con riego parcelario. En esta zona de San Rafael, Pechiche, El Azúcar, también falta diversificar los cultivos, incrementar las áreas de producción. Vemos cómo el sector privado también está interviniendo fuertemente. Y ahorita, con ya aproximadamente 20.000 hectáreas que están con riego, es necesario asegurar que exista la suficiente cantidad de agua para este sector y también para las próximas hectáreas que se incorporen al sistema de producción. Pero en caso de llegar Lenin a la prefectura, ¿la idea es seguir con la misma meta exportadora o hacer que la producción de aquí sirva, por ejemplo, para la autosuficiencia de la provincia? O tal vez no hay la población que dé esta capacidad, sobre todo de compra, ¿no? Las dos cosas, Juan. Primero, tenemos que garantizar la soberanía alimentaria, no solo para la provincia, sino para el país. Eso es lo fundamental. ¿Y zona turística? Sí, es una zona turística. Es una zona cuyo clima te da la oportunidad de producir dos o tres veces al año en cultivos de ciclo corto. Pero también no nos podemos olvidar de que por la rentabilidad de los cultivos, tú tienes que buscar cultivos rentables. Tienes que buscar cultivos rentables. Entonces, tienes que diversificar productos y tienes que lograr también de que, en este caso, busques también cultivos de que también tengan un mercado, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. La agroecología, el manejo integrado de plagas, reducir el uso de insecticidas y pesticidas, en este caso. ¿Conservar el suelo? Conservar el suelo. Y ya hay prácticas. Nosotros, en el 2013, Juan, comenzamos un proceso de investigación para buscar los microorganismos benéficos que trabajen tanto en el suelo como... Y ya tenemos experiencias positivas, por ejemplo, en el cultivo de maíz, con un manejo integrado de plagas. Que ya lo hemos puesto en práctica. Entonces, sí hay esa tendencia y nosotros estamos comprometidos a trabajar, no solo para beneficiar, en este caso, al agricultor, sino también para beneficiar el entorno, el ambiente en donde vivimos. Garantizando el bombeo en el Daule, porque tú sabes que el agua que viene de Santa Elena no es producida en Santa Elena, excepto la que se genera en la Coriación de Colonche. Garantizando el bombeo, la repotenciación del bombeo, se puede llegar a 40.000 hectáreas muy bien a producir en Santa Elena. En diferentes sectores que todavía no tienen el acceso al agua, como por ejemplo, hay una parte muy importante, aparte de Javita, que es el sector de Villingota, el sector de Engunga, que todavía no han podido ser, en este caso, no tienen agua riego justamente porque falta infraestructura, porque falta inversión, o porque todavía no se garantiza la suficiente disponibilidad de agua a través del bombeo. Bueno, como notaremos, las vías de comunicación son, como en cualquier parte, fundamentales. Aquí, cuando cae un aguacero, este lastrado se convierte en jabón. También en función de una prefectura, el mantenimiento de las vías, ¿no? Claro, Juan, mira, que dentro de nuestra propuesta, de nuestro plan de trabajo, hay dos cosas fundamentales. El fomento productivo, las diferentes actividades, entre ellas la agrícola, y las vías, la habilidad. La habilidad tiene que ser considerada tanto para los centros poblados, en la zona rural, para llevar vida, para llevar tránsito, para mejorar la calidad de vida de las personas, a los centros poblados como vías de este tipo. Vías de segundo orden que van desde las vías primarias o secundarias hacia los sitios de producción. Nosotros, dentro de nuestro plan de trabajo, también hemos considerado dotar de maquinarias, exclusivamente para el uso de los, en este caso, de los productores, de los diferentes sectores productivos, para reconformación de vías. Un sistema permanente de reconformación de vías. Vamos a tener que la volqueta, que la motoniveladora, que el rodillo, que las maquinarias agrícolas. O sea, un sistema, un parque de mecanización y un parque, en este caso, para maquinarias que estén prestas para trabajar para el sector productivo. ¿Su labor de llegar a la prefectura será de la mano del comunero y del inversionista, al mismo tiempo? Por supuesto. Son dos sectores muy importantes que juntos sacan adelante una provincia. A los dos, en los dos segmentos, hay que trabajar de manera articulada, hay que promover la investigación, hay que asegurar de que se cuente con el recurso hídrico suficiente y hay que trabajar en modelos de negocios que permitan incluir para mejorar las condiciones de comercialización. ¿Porque la fuente económica de Santa Elena es primero pesca o después agricultura? Bueno, la fuente económica, la que genera mayores ingresos, justamente, es la pesca, la pesca artesanal, la pesca industrial, donde hay mayor cantidad de maniobra, en este caso, la pesca artesanal. Sin embargo, la agricultura genera también mayor maniobra estacionaria y tiene el mayor potencial, porque tiene el mayor potencial de crecimiento. Acuérdate que la pesca es una actividad extractiva que poco a poco va reduciendo sus niveles de, en este caso, los niveles de pesca se van reduciendo, cada vez hay menos personas que, los ingresos son cada vez menores, en cambio, a la inversa de la agricultura.